Hola, definitivamente tienes que saber esto. Si le hiciste click a este video, quiere decir que tú no estás aquí por casualidad. Aquí te voy a indicar la verdad. Muy bien, primera carta. Oración respondida. Ahora, tú oras mucho por esta persona, le mandas súper buenas energías. Se me está acercando en este momento tus guías espirituales. Y me están indicando que has pensado mucho en eso que te dijo, en eso disfrazado que has estado sintiendo que es algo positivo, disfrazado de negativo o viceversa. Te están diciendo que eso que te dijo es completamente negativo para ti. Completamente negativo. No me agrada nada esto, ¿eh? No me agrada nada esto porque... Esta persona es una persona manipuladora, es la palabra. Esta está cayendo en manos de muchas manipulaciones, muchas cosas muy diversas. Que ahorita voy a empezar a ver. Apoyo. Esta persona viene y te dice que ese dinero que te da, ese objeto, ese regalito, eso, ese carro, sea caro o sea barato. Es así como que de amor solamente. No. 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 Ellos me están indicando que tú vas a pagar lo doble o lo triple. Y no estoy diciendo económicamente ni que tú le vayas a dar nada a esta persona. Lo que yo te estoy indicando es que a la larga te puede salir muchísimo más caro. En rollos emocionales, de salud, espirituales, energéticos. Eso es lo que me están indicando. Me están indicando que esta... También me están indicando la pareja de este C, de esta personita por la que me estás preguntando. Esa persona tiene una manera de infantilizar. Tiene un don para infantilizarse. Infantilizar su manera de hacer daño a los demás. Son como... A veces te ha tratado de decir que son como travesuras. Nada tiene que ver esto con una travesura de un niño. Porque un niño es inocente. Pero a ver lo que está haciendo contigo es una travesura. Estoy mirando a muchos narcisistas. Estoy mirando a una persona que... Se trata de ver lo mejor posible. No importa cómo esté físicamente ni económicamente. Pero hace lo posible para verse bien. Estoy viendo también que oculta muchas cosas. Te oculta. Te oculta a ti ciertas... Verdades manipuladas que le dice también a su pareja. A su familia. A sus allegados. También te han llegado chismes. Te han llegado chismes que no son chismes. Tal vez no puede ser tan grave porque también la gente le pone de más. Me gusta ponerle de más. Pero tienes que estar atenta. No hagas caso en su totalidad. Pero algo tiene que ver con la verdad. Recuerda. Si el río suena es porque agua llena. Alma gemela. Eso que sientes en tu cerebro, en tu alma, en tu corazón, sí es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces te lo planteas. Te dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo si me hace esta? Si se burla. Si me esconde tantas cosas. Yo sigo amando a esta persona. Esta es una dinámica de almas y llamas gemelas. Y mucha gente romántica. ¿Cómo se dice la palabra? Piensa que estar con una alma, una llamada gemela, es muy romántico. Y no. Aquí venimos a evolucionar. Aquí venimos a evolucionar. Y nosotros, en una conciencia elevada, antes de bajar, decidimos pasar por este sufrimiento para llegar a ser, para limpiarnos. Para hacer un bien a la humanidad. Para que la humanidad transmute. Y nos elevemos. No sufras. Aprende. Tú estás en una dinámica de almas y llamas gemelas. Puede ser tu alma gemela o tu llama gemela. Sí, sí, sí. Me lo estás preguntando. Sí es amor. Sí es amor. Sí. Sí hay sentimientos de la otra persona hacia ti verdaderos. Total. No tanto como los tuyos. Pero sí es verídico. Sí es verídico. Pero no tiene por qué ser bueno. No tiene por qué favorecerte en la vida. Siguiente carta. ¿Quién me está indicando? La libertad. Él, él o ella, es un ser totalmente libre. Total y meramente libre. Tiene un alma libre. Estoy hablando sexual, emocional. Si no la tiene, su meta en la vida es tener libertad económica, mental. A esta persona no le interesa mucho la espiritualidad. Aunque para un grupo, sí cree mucho en lo esotérico. Se trata de alejar, pero sí cree en eso. Ok. Y te siente como que tú no eres así. De alguna manera su estupidez, su manera de actuar sin pensar, sin tocarse el corazón, gastándose el dinero, sin apoyar a su familia realmente. Realmente, esta persona realmente piensa que los demás son inferiores a él o a ella. Realmente lo cree, lo cree. Siente que al momento me está indicando que sexualmente esta persona es demasiado activa. Le gusta tener ciertas situaciones más... ¿Cómo decírtelo? Más abiertas en ese lado sexual, cosa que a ti no te ha gustado. O te ha tratado de decir cosas como que abrirse más a esos rollos y a ti no te atrae. Y se siente superior a ti por eso. Se siente como muy... Muy mira... Superior en todos los aspectos. Y eso en el amor puro no te sirve eso. En este... En esta vida a ti no te está sirviendo. Sientes que cada vez... Estoy sintiendo personas que tienen dos, tres años juntas, ¿eh? Con esta dinámica de almas y llamas gemelas. Romance. Cuando quiere esta persona es extremadamente romántica. Romántica y romántico. Me está indicando que muchas de las acciones que ha realizado contigo, esas rosas, esos perfumes, ese dinero, esos regalos, los ha utilizado también con su pareja actual. ¿Vale? No se ha utilizado mucho. Y te dice que no. Que con esta... Con su pareja no. También te preguntas mucho que cómo puedes llegar a creer cosas así como que estoy con mi pareja por mis hijos, estoy con mi pareja porque se quiere quedar con mis objetos, se quiere quedar con mis propiedades. Pero aquí me está indicando, me está enseñando, él mismo que muchos de los bienes que tiene no fueron exactamente inicialmente de él o de ella. Si es una persona trabajadora, pero no se ha hecho sola o solo. Veo que se mueve bastante, veo que hace muchos movimientos económicos, pero nunca está satisfecha, ni satisfecho. Jamás... Y tú has notado mucho eso, que no tiene llenadera, pues. Me causó mucha curiosidad eso de los bienes, ¿eh? Voy a sacar una carta sobre eso. ¿Qué tanto es suyo? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto de esos bienes es suyo inicialmente? ¿No será que la otra persona lo apoyó bastante? Estudio. Esta persona estudió a la pareja actual que tiene. Le gustó el puesto que tenía, de la familia que venía. Le llenó, así te la voy a poner. Le gustó la economía. La economía, el estatus. Lo que estas personas, los familiares de su pareja representaban. A lo mejor económicamente para un grupo. No va a ser, este... No va a ser, este, solamente eso. También puede ser que tendrían contactos. Y a esa persona se le benefició mucho, ¿eh? De todo eso. Se está beneficiando mucho de su pareja actual. Pero, sí tiene un gran amor por ti. Es así como que esta persona tiene el dinero, este... La materia prima. Y tú tienes el amor. Por eso ha pasado, yo siento que ha pasado mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Que para ti a lo mejor fueron dos, tres años, pero... Realmente ha sido dos o tres años, pero para ti ha sido un calvario. Te veo mucho en las noches pensando que sabes exactamente que esto en el lado terrenal está mal, está mal visto. Pero tu alma te dice otra cosa. Y tú muchas veces te... Dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Yo no era así. No soy capaz de hacerle daño a los demás. Es porque es tu alma o llama a gemela. No estás loca. No estás loco. Eso es lo que se está pasando. ¿Quieres una? Voy a sacar una carta que me indique información sobre la pareja de tu alma o llama a gemela. Pido del cuerpo. Sabe exactamente lo que está pasando. Y no solo lo ha hecho. Las cosas terribles que te ha llegado a hacer a ti también se los ha hecho a ella. Pero a ella o a él terriblemente. Y no lo está soltando. No porque lo ame. Lo está... Yo miro que una persona que... Es este... Soñó toda la vida y le hicieron creer sus padres, sus progenitores, que tener una familia como la que tiene él o ella. Y el aspecto familiar es muy importante. La unión, aunque no se amen. Estas personas no se aman. Para otro grupo esta persona tiene... Una dependencia emocional terrible. Pero no es amor. No es amor como el de... Tú y esta persona. Me enseña que va a ser hasta lo... Va a ser muchas cosas. Para quedarse con tu alma o llama a gemela. Me dice que tiene problemas alimenticios también. Pueden ser gente muy delgadita. O muy gordita. Anorexia, bulimia. Se las desata tu alma o llama a gemela. Claro. Ella no puede soltar. Para ella es una relación... Ella o él es una relación kármica. Definitivamente. Amistad. Tienes que tener mucha precaución de las personas que empiezas a aceptar en tu Facebook, en tu Whatsapp. Te está vigilando. Te está vigilando. Y no lo siento tanto. Está empezando a sentir celos de ti. Tu alma o llama a gemela. Y está así. O también pueden estar los familiares. Recuerda que son muy unidos. Los familiares de tu pareja, alma o llama a gemela. Te están checando en Facebook. Te están vigilando. Porque ven a esta persona muy mal. Muy mal. Yo pido que tengas mucha precaución con todo esto. Porque solamente te pueden hacer un escándalo. Algunos te pueden hacer daño. Yo aquí miro algo que... No, 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 no. Es algo bastante negativo. Tienes que tener mucha precaución. Muchísima precaución. Esas personas no están bien. Y también puede ser un ataque energético. Reza de mucho al Cájel Miguel. El Arcángel Samuel para que te enseñe el amor propio. Serenidad. Entonces con esta persona pierdes la serenidad. Ya de un tiempo para acá, esta relación se ha hecho bastante tóxica. A lo mejor no pelean, ni se golpean, ni nada de eso. Pero, para un grupo sí, para otro grupo, tus energías se están yendo hasta abajo. Tus energías se están yendo para abajo. Y a mí no me está agradando esto, eh. Te veo... Te veo que estás decaído, que tienes ganas de dormir mucho. Tu alimentación también ha decaído. Diversión. Por muy triste que te parezca, esta persona siente regocijo al verte a ti y al ver a su pareja actual sentirse mal por él o ella. Le llena el ego. Y no importa que cuando estés llorando, no importa que cuando te sientas triste, esta persona te abrace y sientas el gran amor. Cuando esta persona te abraza y tú sientes un gran amor, es que estás sintiendo sus almas conectarse solamente. Son sus almas. Pero la persona que tiene que vivir, que tiene que experimentar, a la que tú tanto amas, no está haciendo lo mismo por ti. No está haciendo lo mismo por ti. Y tú tienes que empezar a... Esta persona o yo. Y tú vas a ver la realidad. La realidad. Va a ser dolorosa la realidad. Pero... También es... Es mejor la realidad. Para mí, es mejor la realidad. Un consejito. Armonía. Te has sentido más armónica o armónico cuando te has separado un tiempo de él. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Esta persona te absorbe tus energías, alimenta el mismo o ella misma. También puede ser que si te alejas un tiempo de él y haces que se separe él. Pues es que tú no estás haciendo nada de esa relación desde que inicio estaba terriblemente mal. Estaba terriblemente mal. Y creo que ya lo tienes que poner entre la espada y la pared. Y no con hablando mal ni nada por el estilo. Pero es esta persona o yo. Y para muchos que se vayan con su pareja actual. Va a ser un gran sufrimiento. Y yo creo que es mejor que sufra la otra persona que necesita aprender que tú. Bueno, si miraste este video fue por algo. Muchas gracias. Bye.